Desde el Hotel Antofagasta vamos comenzando este certamen Miss Mundo Antofagasta 2018 junto a todas las candidatas y así comienza esta nota para Yago Tiri. Mi nombre es Vesna Lagos Perich, tengo 18 años de edad y soy estudiante de Geología en la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Javier Ignacio Ortiz Cortés, tengo 17 años y curso tercer año medio en el Colegio Extrañares. Mi nombre es Camila Cáceres, tengo 23 años de edad y soy estudiante de Ingeniería en Minas en la Universidad de Antofagasta. Hola, mi nombre es Paula López, tengo 22 años y estudio Ingeniería Comercial en la Universidad Católica del Norte. Mi nombre es Casandra Urán, tengo 21 años y estudio Ingeniería Comercial en la Universidad de Antofagasta. Mi nombre es Catherine Pizarro y estoy estudiando Ingeniería de Ejecución en Administración de Empresa en la Santo Tomás. Buenas tardes, mi nombre es Melisa Rivera Pulgar, tengo 19 años, estudio Laboratorio Clínico Imaginología en la Universidad de Santo Tomás. Mi nombre es Javiera Plaza, tengo 21 años y estudio Enfermería en la Universidad de Antofagasta. Mi nombre es Viviana Andrea Gutiérrez Luco, estudio Fonoaudiología en la Universidad Pedro de Valdivia. Mi nombre es Gabriela Tapia Guzmán, tengo 20 años, estudio en el Instituto Sana del Norte Interpretariado Inglés-Alemán. En realidad, las expectativas que yo tengo para este certamen es por desarrollarme de una forma íntegra como una mujer antofagastina para poder ser un aporte para mi región, un desarrollo personal y también para disfrutar de esta experiencia. Bueno, estoy muy contenta y agradecida de participar en esta nueva experiencia, en el nuevo certamen de belleza que se realiza por primera vez en Antofagasta y lo que espero de esta experiencia es poder sacar el mejor potencial de mí y también aprender de mis otras compañeras. Realmente yo me siento súper emocionada de poder participar en un certamen tan importante como este y quiero sacar las mejores experiencias, aprender lo máximo de este y llevarme los mejores recuerdos de este certamen. Lo que espero del concurso es pasarla bien, que es lo primordial, conocer a las chicas, que haya un buen ambiente y ganar experiencia. Eso es lo más importante para mí. En verdad lo que espero de este concurso es poder pasarlo bien, desarrollarme en todo ámbito, poder conocer a muchas personas y más que nada lograr el objetivo que fue representada de la Antofagasta. En el certamen al principio estaba súper nerviosa, pero ya estoy más tranquila. Me gustó el ambiente que se formó con mis compañeras. Con respecto a las críticas del jurado, mi postura, obviamente ya sabía que hay que mejorarla un poco y eso, más retroalimentación de las críticas, las voy a tomar en cuenta y van a cambiar. Me siento un poquito enfermita, así que me cuesta hablar un poco. Me encantaron mucho las críticas porque es algo que yo quería trabajar y esto es como una instancia que voy a tomarlo como para poder aprender y poder desarrollarme yo como persona en parte laboral. Entonces encuentro que me gustó, me gustó mucho y voy a trabajar día a día en mis críticas. Me sentí muy nerviosa las críticas porque sé muy bien en lo que estaba mal y lo que tenía que mejorar y qué mejor que recibirla de experto. Que hago todo muy rápido porque me pongo nerviosa y yo seguí así. Entonces igual es bueno tener estas instancias, o sea, estaba muy nerviosa, pero es bueno porque así podemos aprender de las cosas que hacemos mal, en qué tenemos que trabajar, qué tenemos que ir mejorando y así seguramente después vamos a ir creciendo y vamos a ir desarrollándonos mejor. Estaba súper nerviosa, pero dentro de todo las críticas que los jurados hacen son críticas constructivas, la cual me comprometo a mejorar para seguir en este certamen. Desde el Hotel Antofagasta estamos terminando esta nota del casting oficial para el Miss Mundo Antofagasta 2018 junto a todas las candidatas en este magno evento. Así que nos vamos despidiendo a través de Iago TV o Iago TV Online.